Ustedes van a recordar este caso, un joven iba de su casa en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires hasta Barracas en bicicleta, mochilita, por libertador, o sea por la bicicenda, mochila y la computadora. Porque él justamente trabajaba con la compu. Y en determinado momento, en el año 2014, le disparan delincuentes por la bicicleta, por la computadora, vaya a saber por qué, lo mataron. Trunca la vida de este muchacho, trunca la vida de su señora esposa, que habían venido del interior a trabajar acá, a Buenos Aires, por seguridad, y terminó todo de esta manera. Bueno, finalmente, caso Tonelo, reclusión perpetua para el asesino, para Facundo Salas. ¿Se hizo justicia? Se hizo justicia. Fue dictaminada por el Tribunal Oral en lo criminal número 11 de la ciudad de Buenos Aires. Luego de la lectura de la sentencia, la madre de Pablo admitió, estamos más aliviados y choqueados por esta sentencia, porque pensábamos que le iban a dar 10 o 12 años. Además, Nora, la mamá del joven asesinado, destacó que la condena es puerta cerrada para la situación que vivió la familia. Los 9 testigos que se presentaron, ayudaron y mucho, el padre de la víctima agradeció a la Fiscalía, al Tribunal y a todos los testigos. El señor de nombre Eduardo, dice, esa condena era lo obvio y dijo estar aliviado, pero no contento. Somos la minoría que logramos llegar a esta instancia, lograr una perpetua es raro, estamos apoyando muchos cambios de leyes, no tenemos abogados, agregó Eduardo, el papá de Pablo. Pablo tenía 27 años, en julio del 2014, Facundo Salas, de 20, lo interceptó para intentarle robar su bicicleta, Tonelo, que estaba yendo a su trabajo en Parque Patricios, se resistió y el delincuente le disparó 3 veces, 3 veces, sangre fría. ¿Se hizo justicia? ¿Se hizo justicia? Sí, se hizo justicia, ahora Pablo, nadie lo va a traer nuevamente a los brazos de su familia. Escuchá. Estamos muy agradecidos y, bueno, shockeados porque no esperábamos esta sentencia, pensábamos que le iban a dar 10 años o 12, pero realmente que fue haya sido perpetua para nosotros, es realmente un mérito a tanto sacrificio de un hijo hermoso que hemos perdido y, bueno, creo que una puerta cerrada de parte nuestra. Nora, dentro de la sala también había familiares de Facundo, la persona que mató a su hijo. ¿Pude hablar con ellos? Yo sí, yo sí los enfrenté, los pude saludar, los pude hablar. Yo le dije que, porque el hijo se había vuelto a pegarle un tiro a Pablo y me dijo que ella no sabía por qué, pero sabía que su hijo se drogaba de chiquitito y no podía con él. No saben el alivio que es ver al asesino de tu hijo que esté en perpetua, es un alivio tremendo, tremendo y una felicidad, no de felicidad completa, pero es una felicidad que se siente por la justicia. En realidad somos la minoría, la minoría lamentablemente en el país de que logramos llegar hasta esta instancia y ya realmente lograr una perpetua, bueno, para nosotros debemos estar dentro de una recontra minoría y lamentablemente nosotros como familiares de víctimas estamos apoyando muchos cambios de leyes para que nosotros no tenemos abogados, tenemos que agradecer al trabajo de los nueve testigos que se presentaron, que asistieron a todas las audiencias, el trabajo del fiscal, queremos que ellos, primero que esta condena sirva para que no le pase a otro, que esta persona quede detenida hasta que realmente pueda reencauzar su vida, pero en realidad para los que le pasa que puedan tener las mismas condiciones de igualdad, que tengan un abogado igual que el victimario.